Hola, yo soy Gabriel, soy de Mérida, el Catán. Cuando tenía un año y medio, mi papá me dejó por mi discapacidad, no le gustó. A mi abuelita le digo mamá, porque desde pequeño me ha cuidado. Es súper mamá. Cuando hace mucho calor, salimos a la puerta de mi casa a refrescarnos un poco. Me he caído muchas veces. Los golpes que duelen más son los de la vida, cuando tú te caes normal. Lo que yo tengo es parálisis cerebral motora. Yo nací de cinco meses. Estuve en la incubadora. ¿Por qué no puedo hacer esto como los demás? ¿Por qué no puedo correr como los demás? ¿Por qué no puedo brincar como los demás? Eso pensaba. ¿Cómo es que ellos sí pueden y yo no? ¿Por qué yo no soy normal? Me sentía triste porque yo quería caminar en verdad. Algunos niños en la escuela me molestaban. Me decían inválido o fenómeno. Hasta una vez me encerré en la sala de computación de la escuela. Me dijo adiós, ahí te vas y me encerró. Hasta les decía a mis demás compañeros, no te juntes con él. Está feo. He estado toda mi vida en el Teletón. Desde que he tenido un año tres meses. Es como mi familia. Siento que es como mi casa. Me atienden excelente ahí. Mi terapia favorita es el Locomac. También conocido como robot. Este Locomac me ha ayudado mucho a mi rehabilitación. Me dieron el burrito y ahí comencé a caminar con el burrito hacia agarrado. Y luego me operaron en mis pies. Me dijo la doctora, solito, solito te vas a parar. Yo no sé. Yo apenas hice esto, así, y me paré. Nunca me había puesto de pie. Un momento muy histórico. Yo no lo voy a olvidar, es un momento. Y quiero seguir mejorando paso a paso, día por día. Ay, mi vida. Gabriel es todo para mí. Luego recapacito y te doy de querer activismo, como eres. Dios no crea cosas raras ni feas. Él lo crea como a su manera de él. Dios me mandó a la tierra por algo, por una razón. Mi graduación de primaria fue entre triste y feliz. El cambio de la secundaria, hijo, nada más es cambio de compañero. Tengo una nueva etapa que descubrir. No hay que tener temor, no hay que tener nada. Lo que hay que echar es ganas de estudiar. Ahora tengo nervios de entrar a la secundaria. Tengo nervios, pero lo voy a afrontar. Hay que hacerlo porque hay que hacerlo. Mi terapista, que se llama Melesio, me dio unos consejos que tal vez te pueda servir para algún futuro. Me dijo Melesio que tengo que hacer, amigos, muy pronto como yo pueda. Y yo lo tomé muy en cuenta. Al final es de un abrazo a Melesio. Un abrazo muy fuerte. Cuídate mucho, amigo. Sale. Vale. Te voy a recordar siempre. Yo también. Él me enseñó dos cosas el día de hoy. Que hay que apreciar a los que tienes. Y que no todo se va a dar regalado en la vida. Pues yo me sentí un poco nervioso, ¿no? No conocía a nadie, a nadie. Yo enfrento lo que tengo que enfrentar. También el teletón sirvió para poder enfrentar mis miedos. Ahorita pues lo estoy pasando bien. Ya conseguí tres amiguitos. Él ya se hizo mi amigo, ¿ve? Ya logro contar varios chistes. Sí, y todos se rieron. Porque en la primaria te hacían bolitas. Yo les podría dar un consejo. Nunca deben decir no se puede. Nunca se rindan. Pueden cumplir sus metas. Todo va a estar mejor. Y yo voy a lograr todo lo que yo me proponga. Gracias por ver el video.